La menor, la menor, la menor, la menor, la menor Y yo ya acabo con dos, yo ya acabo con dos, yo ya acabo con dos, yo ya acabo con dos ¡Es vivo! Y el pachá, y el de frente, y el de abajo, y el de arriba Ahí vino Giorgi, le dio una pela, le dio el banda a la barriga Giorgi con dos, yo ya acabo con dos, yo ya acabo con dos Y yo y Giorgi, solo se disuelve, mira la gente, lo necesita Mira aquí, cosas bonitas, hay porque Giorgi, tiene aguetita Mujeres buenas, hay por demás, mujeres buenas, hay por demás Y mira Giorgi, pone a gozar, y mira Giorgi, pone a gozar Y yo ya acabo con dos, y yo ya acabo con dos, y yo ya acabo con dos Y yo ya acabo con dos, y yo ya acabo con dos ¡Canto, canto! Y yo ya acabo con dos, y yo ya acabo con dos ¿Súbeme aquí, súbeme aquí? Súbeme aquí, Lennín, súbeme aquí, Lennín Cuidado ahí, Lennín, que me pega Oye, el coro es Mazda y los muchachos Cuando yo menciono uno, ustedes lo dicen, se lo llevó, ¿entienden? Ok. Ahí callan, se lo llevó, vamos a ver. Se lo llevó. Ok, voy, voy, voy. Oye, miren. Ajochi. Se lo llevó. Ajochi. Se lo llevó. Villalobo. Se lo llevó. Qué bueno. Villalobo. Se lo llevó. A Michael. Se lo llevó. Vamos. A Michael. Se lo llevó. Marisela. Se lo llevó. A Nicabri. Se lo llevó. Robertico. Se lo llevó. Van a por tres. Se lo llevó. Van a por tres. Se lo llevó. Ahí va, duro, duro. Y a la mujer, él se la lleva también. No, no, tampoco. Ah, no, por si acaso. Otra vez, maestro. Esto es peligroso. Oye, ajochi. Se lo llevó. Ajochi. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. A Michael. Se lo llevó. Villalobo. Se lo llevó. Qué bueno. Nicabri. Se lo llevó. Van a por tres. Se lo llevó. Van a por tres. Se lo llevó. Y el por chá. Se lo llevó. Y el por chá. Se lo llevó. Y el por chá. Se lo llevó. Se lo llevó. Y el por chá. Se lo llevó. 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 ¡Señores! ¡Évano! ¡Los huevos!